porque por qué se oponen a que los lleven porque ya no podemos o sea nosotros vamos de escasos de recursos y no podemos andar ya para arriba y para abajo con ellos por ahora los traen los mandantes de robartán aquí a la ceiba porque aquí les iban a hacer la taxa los dijeron y si no mejor los íbamos a enterrar a nosotros allá bien y qué pasa ahora los llevan a san pedro no 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 estamos de acuerdo ahí no porque no hay ni abatables los abatables quedaron en robartán y no han venido y no podemos comprar abatables porque vamos a tener un gasto bajo con la gente y somos pobres nosotros prestando dinero para haber de ir allá a recoger los calabres a buscarlos pues pero gracias al señor que los hallamos y que sean conscientes y que le hagan los toques aquí va el hombre del asesino lo tienen agarrado que más quieren que más pruebas que los mató porque ha matado varios allá ha baleado perros la perra que andaba como con los hipotes no salió eso lo enterró porque yo la había baleado una vez si el hombre es malo compañero en la realidad nosotros decíamos de que los colabores que los ayuden pues aquí porque aquí le dan las toques aquí no quieren que vaya a san pedro no 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 se va de que den los gastos ellos